... Resta final del Braserillo, último bloque ya, y vamos a hablar un poquito de Castilla-La Mancha, y concretamente de la educación, y más en concreto de los profesores interinos. Bien, Podemos ha presentado una propuesta, no de ley, en las Cortes de Castilla-La Mancha, para que a partir de 2017, los profesores que son interinos, que algunos no sabíamos, a lo mejor todos sí, pero también se van descubriendo cosas, que cuando llega el mes de julio los despiden, y no cobran, y luego cuando llega septiembre los contratan otra vez. Es decir, están julio y agosto, en el dique seco, sin cobrar, y luego los vuelven a cobrar otra vez. Bueno, pues la propuesta es que esos interinos, me imagino que no se les pagarán dos meses por no hacer nada, sino que es una propuesta en la cual un mes seguirán trabajando, y luego un mes de vacaciones, como todas las personas, tienen todos los trabajadores. Esa propuesta, no de ley, como decimos, ha sido presentada en las Cortes. Pues como decíamos, algunos nos hemos enterado que a los interinos les hacían esa jugarreta cuando llegaba el verano. Yo no lo sabía, no sé si vosotros lo sabíais, pero vamos, no. Y llevan haciéndolo mucho tiempo. Sí, desde que entró María Dolores de Cospedal. Ajá, desde que entró María Dolores. O sea, antes no se hacía. No. Y lo que se quiere es evitar... Además, se ha recuperado el cobro de estos dos meses y el contrato de todo el año, que es lo que se hace. Tú eres interino, pues te hacen un contrato completo y eres un trabajador de pleno derecho. Entonces, en todas las comunidades donde se había efectuado este recorte, se ha recuperado menos en Castilla-La Mencha. O sea, que fue una medida circunstancial por la situación económica para solucionar. Claro, fue parte de los recortes económicos. De los recortes económicos, ¿no? Bien, bueno, coméntanos tú de primera mano cuál es esa propuesta y cómo terminas. Yo la propuesta en concreto no la conozco, pero la idea es lo que tú estás comentando, Chema, que son trabajadores de pleno derecho que llevan unos años sufriendo, aparte de la interinidad, ¿no? Que cada año te pueden mandar a un destino diferente. Pues en los últimos años, en los dos meses de verano, pues no cobran. Entonces, bueno, yo creo que es lógico y más cuando estamos en crecimiento, según el Partido Popular, y estamos recuperando la senda del esplendor, que los trabajadores de un mismo puesto de trabajo, pues no sean, no puede haber diferencias, ¿no? No puede haber dos trabajadores con distintos derechos, ¿no? Deberían de tener, ser trabajadores de pleno derecho, recuperar esos dos meses de contrato y de sueldo. Es lo que propone, yo creo, Podemos. Aparte, en ese sentido de que yo te decía, que somos la única comunidad de Castilla-La Mancha que seguimos en ese... O sea, la única comunidad en España. Eso, la única comunidad en España que seguimos manteniendo ese recorte. Partido Popular, por alusiones. Es que muchas veces creo que el Partido Podemos se olvida que son los socios los que están manteniendo al Partido Socialista en el gobierno de Castilla-La Mancha y que ya llevan un año gobernando en esta región. Con lo cual, cuando dicen que es que Castilla-La Mancha es la única comunidad donde no se ha devuelto esos derechos a los interinos, han sido porque ustedes, los del Grupo Podemos, sobre todo en las Cortes de Castilla-La Mancha... Yo no soy de Podemos, pero bueno... Sí, bueno, sin personalizar. Que Podemos está permitiendo que el Partido Socialista incumpla. Y digo que incumple el señor García Paje porque dijo que cuando él fuese presidente de Castilla-La Mancha, los interinos volverían a trabajar en el mes de julio y en el mes de agosto. Muy bien. Bueno, pues este curso escolar hemos visto como ni el mes de julio ni el mes de agosto. Y no ni siquiera han sido despedidos a final de curso como sí sucedió con un gobierno del Partido Popular que tuvo que tomar esas decisiones condicionado por la situación económica, la crisis económica que había en esta región. No han sido despedidos el 30 de junio que es cuando acaba el curso escolar. No. Han sido despedidos una semana antes, el día después de terminar las clases. Con lo cual, es todavía más agravante la situación en la que los interinos ni siquiera han podido, en algunos casos, evaluar o terminar las evaluaciones de los alumnos que han tenido durante todo el curso, durante el periodo en el que han estado de maestros en la educación pública. Y este es uno más de los incumplimientos del señor García Page en este nefasto primer año de gobierno del Partido Socialista junto a sus socios de Podemos en esta región. Si ya fue caótico el inicio del curso que tuvo Castilla-La Mancha, creo que la finalización ha sido todavía peor. Con lo cual, otro incumplimiento del señor García Page sobre todo consentido con los que ahora proponen que se les devuelva esos dos meses que es el Grupo Podemos. Por alusiones. Se llama poderosamente la atención el guión de ciencia ficción que os habéis aprendido y que lógicamente entiendo que entre este calor y estando... ¿Vosotros creéis que alguna vez se puede poner de acuerdo que es imposible? No, pero vamos a seguir con argumentos. La verdad es que es complicado y llega a ser casi cómico que el Partido Popular esté hablando de los derechos de los interinos, hable de la educación pública. La verdad es que si nos lo ponen hace año y medio de verdad no nos lo creemos. Desde que habéis pasado a la oposición en las Cortes se os ha despertado un sentir social de verdad que es increíble. Mira, tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Castilla-La Mancha ha sido la región donde se han sufrido los recortes más brutos en toda España. El Partido Popular dejó de invertir un 27, más de un 27% en educación. Entonces, quiero decir, ¿qué ha hecho el señor García Paje? Pues se lo voy a explicarme a usted. El señor García Paje que usted hablaba en este caso del final de curso escolar, el señor García Paje nada más tomar posesión, los interinos en vez de incorporarse el día 8 de septiembre los maestros interinos a los que comprendemos con los que hemos hablado con ellos vamos a seguir hablando y de hecho, por supuesto, vamos a seguir apoyando a los maestros sobre todo también de la educación pública. Los maestros interinos entraron en el curso escolar el día 1 en vez del 8 de septiembre como tenían planificado con ustedes. Entraban el mismo día que los alumnos, por lo cual, el inicio del curso escolar sí que era un auténtico desastre con ustedes. En cambio, se optó por parte del gobierno de García Paje de adelantar esos 8 días en toda la región con el coste económico que yo suponía y el esfuerzo que se hizo para que todos los interinos tuvieran que estar. El señor García Paje abrió las escuelas rurales que ustedes cerraron. ¿En el primer año? No, en los primeros meses lo abrió. Hicieron actuaciones urgentes de reparación en los centros educativos que estaban totalmente abandonados. Mire usted, le voy a dar un dato. Solo en la provincia de Toledo se invirtieron más de un millón de euros en arreglos de centros educativos. Sinceramente, ¿ustedes creen los señores del Partido Popular que pueden venir aquí a dar lecciones o exigir cuando han sido los que más recortes han hecho de una manera sinceramente sin alma? Mire usted, por darle más datos. El señor García Paje en este primer año de gobierno ha incorporado más de 404 docentes en el curso escolar. Ha hecho una oferta de empleo que hace unas semanas se han examinado los opositores de más de 750 plazas. Ha incorporado 110 auxiliares de conversación a las aulas. Le digo lo que hizo la señora Cospedal. La señora Cospedal despidió a 7000 docentes, cerró las escuelas rurales, hizo desaparecer el programa de gratuidad de libros. ¿Seguimos, Carolina? Sinceramente, yo creo que el guión de ciencia ficción que entiendo que tienes aquí que mostrar es difícil y solo me falta de verdad ver a un dirigente del Partido Popular con la camiseta de la educación pública y ya me lo creeré todo. Además, Podemos dar el apoyo al PSOE con condiciones y está peleando por recuperar los derechos de los castellanos manchegos. ¿Consintiendo? No, no, están peleando porque yo, por ejemplo, he estado con... Porque, por ejemplo, he estado reunido con el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, y me ha estado comentando que hay una nueva partida para subvenciones, para asociaciones y jóvenes de Castilla-La Mancha que hacía muchísimos años que ya no existía y esas partidas van a poder optar jóvenes asociaciones de Castilla-La Mancha para formación, participación, búsqueda de empleo. Entonces, bueno, hay cosas que se están consiguiendo y van poquito a poco, claro, porque es que luego también con lo que teníamos, con lo que había pasado años atrás, es complicado de un día para otro conseguirlo todo. Sí, Javier. Yo lo que creo es que el inicio escolar del curso se tuvo que hacer con los presupuestos de 2015, con lo que había, es decir, y aún así se pudieron hacer muchas de esas cosas que están haciendo y sí creo de justicia y no dudo que tarde o temprano los interinos van a recuperar sus derechos. Lo que yo sí creo al margen de esto es que en la educación la figura del interino debería ser una cosa circunstancial. En estos últimos 30 años con gobiernos de todo tipo y muchas veces por presión de los propios interinos y los sindicatos lo que hemos ha sido reforzado la figura del interino frente al maestro con su plaza. ¿Por qué? Porque obligaba a sacar plazas por oposición, porque hay interinos muchos que no aprobaron la oposición y ya han entrado en la rueda y en esa rueda pues evidentemente cuando tú vas persona a persona es una persona con derechos que tiene un puesto de trabajo que tiene derechos y lógicamente si el puesto de trabajo se desarrolla a lo largo de un año pues se desarrolla a lo largo de un año y no pasa nada. Pero yo creo que hay que empezar a exigir no tanto los derechos de los interinos como que los maestros sean maestros con plaza en propiedad que la administración saque las plazas que tenga que sacar y que resuelva los problemas de interinidad y además con respeto a las nuevas jornadas que sí aprueban las oposiciones y que tienen tapado y cerrado el acceso a pesar de tener a lo mejor un sobresaliente en el examen frente a otros que sacaron un cero independientemente de eso respecto a lo que dice yo creo que es un problema de cultura política es decir cuando tú apoyas la investidura de un presidente pero te quedas en la oposición te quedas para eso precisamente para hacer y es lo que va a pasar volviendo al tema inicial es decir cuando alguien diga que deja gobernar que se abstiene o que apoya pero que no forma parte del gobierno no renuncia a hacer oposición hay que tener y podemos ha sido muy dura en la aprobación de los presupuestos lo ha puesto difícil como se espera de un partido que apoya a un gobierno en líneas básicas pero que tiene que hacer su parcela de oposición como otro cualquiera y yo que no tengo información de primer vamos sobre las intenciones respecto a los interinos de aceptar o no esta propuesta yo creo que es de justicia que tarde o temprano se apruebe si no en este curso o en la siguiente con los presupuestos de 2016 o con los de 2017 efectivamente lo que no puede ser es que se hable aquí de interinos de interino no señor aquí hay unas plazas que hay que sacarlas todos los años y no es el buenismo del señor Pagen y la señora Cospedal que han sacado 700 plazas para que persisten no ¿cuántas hay? 5.000 mañana puestas para que se oposite y se entre lo que pasa que detrás de todo esto todo el mundo sabe lo que hay intereses hay cositas y por eso estamos donde estamos la enseñanza lo dice la constitución no lo dice el PSOE ni lo dice el PP es universal y gratuita eso está ahí en la constitución es a que queremos cambiar si no somos capaces de haber ni visto la constitución y la queremos cambiar o sea que somos así en cuanto a desmanes que hay en la enseñanza miles desde las becas comedor que se dan como se dan y a quien se dan desde que un profesor se pone enfermo hoy y el sustituto ese interino no llega porque la delegación no le interesa o al o al consejero de turno no le interesa hasta el mes y los niños tienen que estar en manos de otros profesores etc vamos a hacer y vamos a poner las cosas en la mesa tal cual son y vamos a dejarnos y efectivamente tienen que cobrar porque son trabajadores pero en vez de ser trabajadores que no sean tan golfos de coger y aprobar déjame mi planteamiento déjame no te estoy diciendo golfo o quien pero déjame terminar de coger y aprobar los tribunales a gente sin plaza pero bueno vamos a ver me cago en satanas si has aprobado se ha aprobado y si ahora no hay plaza la habrá cuando se jubile este profesor y te la doy no señor y se permite en el lujazo de decir ese ha aprobado sin plaza bueno de que estamos hablando aprobado y no va a tener plaza en la vida no señor vamos a hacer las cosas bien sentándonos en una mesa y negociando todos y escuchando sindicatos y sabes lo que ocurre y lo digo con conocimiento de causa que toda la jorobada vida de antes y de ahora sigue la enseñanza estando como está y va a seguir igual porque mientras no se centralice y no porque son cosas que nunca se tuvieron que pasar a las autonomías tuvo que estar centralizado igual que la sanidad igual que la justicia igual que X cosas por supuesto ¿eh? bueno eso pregunta sobre todos los profesores y te lo dirán entonces ¿qué ocurre? que seguimos con lo mismo de siempre el interino tal y va a seguir siempre y el juez se pone enfermo no le manda sustituto hasta el mes o un mes y pico etcétera yo creo que hay que apostar por la sanidad pública y evidentemente la educación pública la sanidad pública pero en este caso la educación pública y evidentemente ha habido un partido político que en los últimos años no lo ha hecho y ahora pues está costando mucho porque claro recuperar derechos perdidos pues es difícil y hay que estar peleando mucho y es costoso pero no estoy de acuerdo con que haya que centralizarla sino que lo que hay que hacer es gestionarla y apostar por ella de verdad o sea apostar por ella de verdad si me permite José Luis mira yo en este caso soy hijo de la educación pública he estudiado gracias a las becas que el gobierno de Pepe Bono daba para poder tener libros no vengo de altas esferas simplemente he intentado de una manera como cualquier estudiante tener sus estudios más o menos y tengo que estar agradecido en este caso al esfuerzo que han hecho los gobiernos regionales que hubo antes de Cospedal y no digo antes de Cospedal no porque no haya sido del partido que en este caso yo no coincido lo digo porque al igual como explicaba Diego vamos a poner un ejemplo muy fácil mire usted si usted tira un edificio usted tarda en tirar un edificio un día y deja el solar totalmente allanado para levantar otra vez un edificio no digo de similares características sino incluso menor se tarda mucho más que ese día y nosotros no es que creamos que es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora claro que no vamos a seguir trabajando por supuesto es que estamos ya trabajando cuesta mucho recuperar todo lo que se ha perdido y José Luis lo de que se tarda un mes mes y medio en suplir por supuesto gracias al señor Montoro nuestro amigo Montoro gracias a Bruselas también también pero no no entre otras cosas porque el señor Montoro es quien distribuye el déficit que debe cumplir las administraciones regionales locales y la estatal y casualmente él se queda con la parte más pequeña y carga a los municipios y sobre todo a las comunidades autónomas la mayor parte del déficit o sea que el señor Montoro vamos a ver que tonto no es con todos los respetos del mundo pero José Luis no puedes decir en un programa de carácter regional que se tarda un mes mes y pico en cubrir la plaza de un profesor cuando es mentira totalmente falsos mentiras no me llames mentiros mi mujer es profesora se puso enferma el año pasado antes de jubilarte y tardaron en mandarle a la justicia mes y medio por favor sí, sí, el año pasado José Luis y anteriormente con el PSOE igual José Luis no me digan no te interrumpido que yo vengo de la public no, yo te diría y he vivido de la public que sigo viviendo o sea que no me digan tonterías y si no que se lo pregunten a los profesores a mi mujer en concreto ya lo has dicho ya lo has dicho tranquilo y además insisto José Luis y si quieres referendar tus argumentos no digas que intereses si hay cositas porque eso de intereses y cositas pues yo no sé ni qué intereses son ni qué cositas son porque hay un procedimiento legalmente establecito de más de 700 plazas que en este caso 750 plazas que ha convocado el gobierno de Castilla-La Mancha con tribunales independientes y se falta el respeto diciendo que intereses y cositas si sabes los intereses y las cositas que hay las dices y si no mejor callarnos otra cuestión si me permite si no te he interrumpido se han recuperado muchos derechos siguiendo con las representantes del Partido Popular el Partido Popular quitó las subvenciones a AMPA este año el gobierno de Castilla-La Mancha con los nuevos presupuestos porque antes cuando el señor Emiliano García Page tomó posesión tuvimos que hacer cábalas con el presupuesto de la señora Cospedal y todos sus recortes este año el gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reincorporar las subvenciones a las AMPA se han instalado banda ancha en muchos centros que no había se han bajado las tasas por ejemplo de la universidad aunque nos salimos de tipo de educación no es educación obligatoria pero es educación universitaria y sin ir más lejos quiero recordar que ayer mismo el presidente Emiliano García Page anunció en la localidad toledana de Fuensalida que se ha puesto en marcha un ambicioso plan de instalaciones deportivas educativas para en este caso terminar con la situación que tenemos de aulas prefabricadas sinceramente creo que esto en un año y hay muchas más medidas que se pueden contar y voy terminando Chema muchas gracias creo que esto en un año es recuperar mucho de lo que la señora Cospedal quitó en cuatro ¿ahora puedes? José Luis sí no pero si no de todas que efectivamente podría darle el nombre fuera de antena de otra profesora que este año se ha puesto también enferma hace unos meses luego se le voy a dar el nombre y que han tardado un mes en mandarle la sustituta correspondiente pero bueno tampoco vas a tener un sustituto para que se ponga un médico pero que no vayan diciendo que van a colocar que están metiendo interinos cuando si hay un montón de interinos coges a uno y le mandas y ya está porque es así de sencillo la persona diga que un mes de antelación me voy a poner malo entonces ya la administración rápidamente cuando todos sabemos que las cosas de palacio van de palacio José Luis no, no cuando tú tienes una lista de interinos y donde van por orden pero a lo mejor esa persona que llamas si se hace aquí una vacante automáticamente te lleva de lista y en dos días la delegación avisa a ese profesor para que se incorpore en el colegio Ciudad de Nara por ejemplo seguro que no es tan fácil te lo digo no, de lo que no se está haciendo la burocracia y con la democracia y con la burocracia burocracia aquí y demás y demás depende de cuando se establezca la duración de la enfermedad de la persona por supuesto no, no dependerá de 4 días 5 días yo te estoy hablando de enfermedades de larga duración de larga duración a mí lo que no quiero que de lo que yo he dicho de los interinos se infiera toda esa crítica tan dura que has hecho incluso de la figura de los interinos yo lo que creo que la administración tiene que tender a reducir el peso de la interinidad en sus plantillas en su relación de puestos de trabajo que no siempre se puede hacer porque presupuestariamente no se puede hacer pero cuando se ha podido presupuestariamente hacer no se ha hecho tampoco no se ha hecho tampoco ¿por qué? porque hay un sistema endogámico en donde en donde los propios interinos a través de los sindicatos de educación de las mesas de educación han dicho vamos a llevarnos bien y se ha dado valor a que esa persona que ya ha encontrado un puesto de trabajo aunque luego tenga esas condiciones penosas de hoy estás en esta provincia mañana estás en esta hoy no sabes dónde vas a estar pero por lo menos va trabajando pues parecía que adquiría derechos y se ha puesto el tapón a personas que no han tenido acceso respecto a recuperar lo que parece lógico es decir si tú cubres una plaza de interino y esa plaza de interino son 12 meses de trabajo al año porque la plaza que tú cubres interinamente es una plaza de 12 meses de trabajo al año no sé realmente si es la última comunidad autónoma en hacerlo o no como dijo aquel no lo sé es más lo ignoro pero creo que es de justicia y no dudo que se terminará haciendo ¿Algo más que añadir? Sí para terminar por lo menos mi intervención nada se habla de muchos recortes de educación pero claro lo que el Partido Socialista no entiende lo que quiere dejar ver a la ciudadanía que pagar facturas que otros dejaron no es apostar por la educación Santiago ha hablado de un solar cuando te dejan un solar peor es cuando te dejan un socavón en ese solar los mayores esfuerzos que se tienen que hacer para poder salvar la educación sobre todo de la quiebra económica que los gobiernos anteriores socialistas los dejaban sobre todo si no crees en la educación pública y cuando crees y apuestas por la educación pública porque en el Partido Popular tenemos una cosa muy clara y a lo mejor otros no entienden y lo han dejado claro en la firma por ese pacto por los presupuestos de Castilla-La Mancha y es que el Partido Popular creemos en la libertad de elección de los padres no queremos ni imponer a los padres que sus hijos vayan a la pública ni que vayan a la concertada ni que vayan a la privada potenciamos y hemos potenciado en el gobierno cuando ha estado el Partido Popular gobernando en Castilla-La Mancha la educación pública claro que sí que se ha apostado por ella pero ahora hemos visto como la única exigencia o el único requisito que le ha hecho el grupo Podemos al señor García Page ha sido coartar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos con la revolución de la educación concertada que se va a ir haciendo año a año por cierto se ha dicho se empezó el curso con los presupuestos del Partido Popular se termina con los presupuestos del Partido Socialista por cierto que durante su tramitación el Partido Popular propuso crear un ambicioso plan para la conservación o el mantenimiento de los edificios de las escuelas de esta región y el Partido Socialista dijo que no que se construyeran colegios nuevos y dijo que no de hecho Carolina no estamos saliendo de tema y de verdad estamos hablando de los interinos y es que queda un minuto para acabar el programa y ya no me queda nada más para despedir y no queda oportunidad de que pueda contestarte nadie he hablado dos veces como los demás ya pero cambiando de temas cambiando de temas que yo creo que que está muy bien pero para hablarlos en otro momento no digo que no se hablen y los podemos dejar para otro bracerillo nos tenemos que ir o sea ya hemos llegado al final del programa José Luis Gascon muchas gracias buenas noches Carolina Agudo del Partido Popular muchas gracias buenas noches Santiago Vera del Partido Socialista muchas gracias buenas noches Diego Mejías Podemos muchas gracias buenas noches y Javier Semperón periodista muchas gracias buenas noches nos vamos volvemos la semana que viene un poco madera por favor vamos a ver si podemos hablar de estas cosas que están muy bien de nuestra tierra de tal de cosas que suceden y no tenemos que hablar de desgracias ni de cosas extrañas y por supuesto vamos a hablar del gobierno como diría nuestro paisano tipicol la próxima semana seguro que hablamos del gobierno sean lo más felices que puedan muy buenas noches